El Rey se alegra en tu poder oh Jehová y en tu salvación como se goza le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien corona de oro fino has puesto sobre su cabeza vida te demandó y se la diste largura de días eternamente y para siempre grande es su gloria en tu salvación honra y majestad has puesto sobre él porque le has bendecido para siempre le llenaste de alegría con tu presencia por cuanto el Rey confía en Jehová y en el misericordia del altísimo no será conmovido alcanzará tu mano a todos tus enemigos tu diestra alcanzará lo que te adorrecen los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira Jehová los deshará en su ira y fuego los consumirá su fruto destruirá de la tierra y su descendencia de entre los hijos de los hombres porque intentaron el mal contra ti fraguaron maquinaciones mas no prevalecerán pues tu lo pondrás en fuga en tus cuerdas dispondrás saetas contra sus rostros engrandece oh Jehová en tu poder cantaremos y alabaremos tu poderidad no 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 ¡Gracias! ¡Gracias!